Centrado en este momento en las dramáticas y angustiosas circunstancias financieras y económicas que nos rodean. Pero, ¿hay alguien que se esté ocupando de alguna otra cosa? ¿De qué vamos a vivir cuando todo esto pase? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cuáles son los elementos en los que vamos a sostener nuestras esperanzas de desarrollo y de crecimiento? Porque aquí no estamos hablando de ninguna de estas cosas, de ninguna. En Francia están hablando de las posibilidades de reindustrializar. A lo mejor es una tontería, pero aquí nadie está hablando de eso. De los desarrollos de alta tecnología, es un tema que ha desaparecido de nuestra conversación. Los desarrollos de cualquier cosa, hasta de los servicios financieros, todo está en este momento aplazado, desplazado y nos tememos que olvidado, porque todas las energías están concentradas ahora en superar la angustia de este tiempo urgente y acuciante. Pero en el gobierno no hay nadie que esté ahora trabajando en esta dirección. No hay nada que comunicarle a la sociedad de por dónde podríamos ir considerando que está nuestro camino hacia el horizonte. Repito una idea que hemos comentado otras veces aquí también, cuando hablábamos durante el gobierno anterior del plan aquel de economía sostenible, que luego al final resultó ser una especie de cosa que se iba haciendo con retales de algunas ideas. Pero por lo menos el concepto de que tenemos que inventar una economía sostenible estaba en la conciencia de todos como una realidad, ha desaparecido. ¿De qué vamos a vivir? ¿Alguien se ocupa de eso? Y segunda pregunta, tonta también. ¿Hay alguien que esté pensando cómo vamos a salir de este momento en el que se nos están desmoronando todas las certezas y todas las confianzas, todas y cada una? Nadie confía en los partidos políticos en absoluto, ni ellos mismos confían en ellos mismos. Nadie confía en nuestro sistema financiero. No se confía en nuestros bancos, nos dicen, y nosotros tampoco podemos confiar. ¿Quién confía ahora mismo en nada de lo que está sosteniendo nuestra estructura? ¿Cómo vamos a poder confiar en el Consejo General del Poder Judicial? Si ha pasado lo que ha pasado con Díbar, y dentro del Consejo hay mucha gente que cree que no hay que actuar, seguramente porque es costumbre, que lo que hacía Díbar lo deben estar haciendo todos hace muchísimo tiempo. Cuando todo está yéndose hacia abajo, cuando no hay fe en la democracia, ¿hay alguien que esté preocupando, ocupándose, interesándose por saber cómo vamos a recuperar esta esperanza social en los elementos que constituyen los ejes de nuestro sistema de convivencia y de democracia? Pues ahora, como digo, lo urgente y lo acuciante parece reclamar no solo nuestra preferente atención, sino toda nuestra atención. Así que hay que dar estas dos preguntas tontas. ¿Sabe alguien qué plan tenemos y por dónde se va trazando para tratar de consolidar nuestra economía cuando se pueda? Y segundo, ¿hay alguien al que le esté preocupando cómo se está desmoronando la arquitectura de nuestra democracia? ¿Hay algún plan para tratar de recuperar la ilusión, al menos en sus mínimos, de la ciudadanía?